muy buenas tardes a todos hace unos días os dije que iba a continuar contestando preguntas de tipo personal hubo otro vídeo la parte 1 pero da lo mismo en qué orden se escuchen los dos vídeos porque voy contestando preguntas o sea el orden es indiferente pero son preguntas no de tipo teológico sino de tipo personal muchos de vosotros me habéis leído durante años algunos otros me han escuchado charlas y conferencias bien este es un momento para encontrarse con el autor las preguntas las he cogido de de los comentarios donde dije que podíais ponerlas la primera cosa que voy a de la que voy a hablar no es una pregunta es un comentario de una persona mi testimonio es me convertí volví a la iglesia leyendo suma demoníaca una noche el 14 de diciembre de 2014 es usted mi padre espiritual bendiciones bueno sí es curioso es curioso hablar del mal desde el bien lleva a la gente a dios es curioso que en mi vida he hablado tanto del mal conocer bien el mal lleva a dios toda mi reflexión toda mi reflexión ese profundizar en el mal en el peor mal el mal demoníaco es una parte de este de este universo el mundo demoníaco también es una parte y creo que ha sido dios el que me ha conducido poco a poco hacia ese trabajo no lo veo tanto como una decisión personal o como un gusto más veo que los hechos me han llevado por ese camino una tesis de licenciatura la publicación de un libro conferencias más libros más bien y me alegro de que en este caso leyendo ese libro pues tú volvieras a la iglesia bien siguiente pregunta gracias padre fortea no sé por qué pero le entiendo más a usted que algunos sacerdotes por acá jaja paz y bien bien tampoco es tener una pregunta escogido unas cuantas pero la escogí por una razón es lógico que pase eso unas personas congenian más con un párroco otras con otro es lógico habrá gente que congeniará conmigo y otra que de ningún modo congenia conmigo me alegro mucho de lo que me dices me alegro mucho y lo único que puedo decir es que hay tantos sacerdotes tantos autores tantos predicadores cada uno escoge lo que más bien le haga y se puede variar y una temporada uno otra temporada otro también esto es una pregunta no es una pregunta qué hermoso es escuchar a dios a través de usted saludos padre ojalá que todo sacerdote pueda escuchar este mismo comentario qué hermoso es escuchar a dios a través de usted es precioso este comentario es precioso cada sacerdote además de dar los sacramentos los misterios sagrados que la gente escuchara a dios a través de nosotros sólo existe una palabra de dios sólo las sagradas escrituras y sin embargo esto que esta persona me ha dicho cuántas veces se puede repetir a lo largo de toda la iglesia escuchar a dios a través de uno de sus mensajeros de uno de sus enviados esta persona decía qué hermoso sí, sí, es hermoso esto es hermoso y te comprendo totalmente porque yo mismo he escuchado a otros me acuerdo a Monseñor Guerra Campos obispo de Cuenca escucharle para mí de verdad es que era un bálsamo para mi alma su palabra hablar de lo que hablara ya era medicina perfume desde el momento en que empezaba a hablar su tono su voz qué voz no era él sólo predicaba pero es que era música a mis oídos así que te comprendo totalmente lo mismo que a uno le gusta más Beethoven o Mozart o Bach o Vivaldi o Lillí o Rameau o pues me parece lógico que que uno le haga más bien un sacerdote u otro nunca he sentido de verdad competencia ni celos ni envidia entre otras cosas porque dentro de unos años tengo 55 bueno seremos muy olvidados y estaremos en una tumba tranquilamente en el sueño en espera de la resurrección así que si lo vemos desde esa perspectiva nunca vamos a a sentir lo que se siente en otras cosas fuera de la iglesia competencia envidia no en la iglesia no vaya otra vez no sé por qué he cogido tantos comentarios y no preguntas dice esta persona mi libro favorito historia del mundo angélico todavía no puedo creer como un ser humano puede hacer semejantes narraciones y historias sí soy consciente cuando escribí ese libro historia del mundo angélico que no era una historia más era narrar la creación de todos los ángeles de sus jerarquías de sus rangos era narrar la rebelión de Lucifer la batalla que hubo en los cielos sí no era una historia más no era la historia de una familia o la historia de un hombre que se sobrepone a la adversidad y al final triunfa bueno tantas novelas así esta historia era la gran historia la gran historia junto con la humana claro está la historia angélica y la historia humana bueno siguiente cuestión pero el tema ya de por sí era épico era épico padre soy diácono permanente y le sigo desde la ciudad de México y le doy gracias por las enseñanzas que me comparte Dios le bendiga y guarde bueno ya sabes que mis libros los podéis descargar gratis en Biblioteca Forteniana y tengo uno sobre el diaconado la luz de la diaconía lo podéis descargar si queréis este diácono permanente esto es lo maravilloso de escribir o de predicar que te encuentras gente aquí allá más allá tanta gente con la que me gustaría hablar pasear conocer pero nuestro punto de conexión es mi palabra en los libros o hablada pero pero sí me gustaría conocer este diácono ver su liturgia como participa en las grandes celebraciones del obispo como predica la persona que hay detrás en realidad uno se dedica a escribir pero la vida de cada ser humano es como una novela única irrepetible y a mí me gusta asomarme a a las vidas de los demás de hecho un género que me gusta mucho en el cine son las biografías me acuerdo ahora de la maravillosa película de James Ivory Picasso creo que fue el mismo autor el que hizo también un biopic maravilloso sobre Frida Frida Kahlo se titulaba así Frida Oliver Stone la película Nixon si las películas que cuentan una vida real me parecen muy interesantes es tan bella cada vida unas vidas son más famosas otras menos pero todas las vidas son apasionantes la tuya que me estás escuchando pues claro que merecería una buena novela lo que distingue a unos de otros es que alguien tiene a alguien a un autor que hace una buena novela como los cuadros no todos los cuadros son igual de bonitos pues eso es lo que distingue a veces una biografía de otra el pintor el pintor el pintor de la palabra yo me acuerdo que si hay vidas de Churchill de grandes personajes pero una de las vidas que más me ha apasionado son las memorias del que fue traductor de Hitler Paul Smith Europa entre bambalinas apasionante un libro un libro yo creo que tiene 400 o 500 páginas muy grueso pero devoré hasta la última página la voz de alguien que fue poco importante pero su libro es muy bueno lo mismo pasa con los seres humanos a veces a veces la biografía de un cocinero en un colegio o de un zapatero puede ser más interesante que la de un gran general o un estadista yo le doy gracias a Dios dice esta persona por el don que le dio para transmitir esos mundos que usted crea con su inteligencia con su corazón y con su alma es cierto hay novelistas que en sus libros nos transmiten su falta de ilusión que nada tiene sentido su relativismo su visión desencantada de la vida esto es lo que más ha predominado en los últimos decenios que crea con su inteligencia con su corazón y con su alma sí esa es la diferencia de un sacerdote escritor su alma que evidentemente se reflejará al final en esos mundos que he creado claro sí hay mal pero no es lo mismo ver el mal desde la seguridad de que el mundo es un orden una armonía de que el mundo es una bella obra de Dios tantas tantas y tantas novelas nos están adoctrinando todo el tiempo hacia el mal sí todas mis obras tantas sobre el demonio y el mal y el pecado forman un conjunto una obra integral que habla del orden como un gran tímpano de una catedral cada escena muestra una pequeña perspectiva nos muestra algo concreto pero el tímpano entero en la catedral el tímpano es lo que había en la entrada tiene forma de semicírculo y a veces se representan varias escenas así me gustaría ver mi obra entera desde el principio pensé de esa manera esta persona dice sus libros son maravillosos fantástico fantástico que bien que autor y lector se hayan encontrado te comprendo totalmente porque yo también he tenido autores cuyos libros han marcado un antes y un después en mi vida libros que una y otra vez decía pero señor gracias por habernos dado este libro a través de este autor es que es formidable es un libro por ejemplo la regenta pues no salgo de mi asombro cómo es posible un libro tan perfecto tan bello un antes y un después aunque es una obra estética solo es la belleza pero Memorias de Adriano me mostró me mostró el imperio romano como nunca antes lo había visto en un libro tan elegante a través de los ojos de un personaje qué bello es escribir lo digo de verdad claro es lógico que lo diga yo porque siento que es mi vocación dentro del sacerdocio qué bello es escribir qué bello poder crear mundos mundos enteros es autora en un libro no muy largo Margaret Jürzener en su libro cabe el imperio entero el imperio romano entero como un gran retrato como un gran viaje a través de los ojos concretos del emperador qué bello es escribir sí siento claramente que Dios me llamó a eso disfruto con eso y comentarios como este cuando una persona que no conozco cuyo rostro me es desconocido no sé si es un ama de casa si es un joven si es una persona jubilada si es un abogado o es alguien que repara coches en un taller pero al final dice sus libros son maravillosos qué bien haber conectado con esta persona hola querido padre doy gracias a Dios por tenerle en mi vida fantástico fantástico un sacerdote que con su palabra haces mejor la vida de alguien por supuesto llevándole a Dios por supuesto llevándole a Dios porque esa es la diferencia con Marguer y Yurzenar o con Leopoldo Alas Clarín el autor de la regenta hacen obras bellísimas y nada más ellos no pretenden llevar a nadie a Dios la belleza ya de por sí cumple una función la belleza de por sí la belleza natural sin buscar nada más ya cumple una función Dios permite que haya grandes novelistas grandes músicos grandes pintores que hicieron este mundo más bello aunque no pretendieran nada más en mi caso doy gracias a Dios por tenerlo en mi vida yo sí que como veo el mundo con la mirada de la fe de la religión mirada sobrenatural porque he renacido del agua y del espíritu pues evidentemente con mis libros podré hacer algo más que simplemente ofrecer belleza padre yo agarré el gusto a la lectura desde adolescente he tenido grandes clásicos y obras muy sencillas pero llegó un momento después de los 24 años que dejé de leer ya ningún libro me emocionaba cuando lo empecé a escuchar a usted el primer libro que leí fue Suma demoníaca y de ahí volví a sentir que estaba leyendo algo que valía la pena he leído varios de sus libros y siempre es un gusto ninguno me ha decepcionado sí esto es cierto esto es cierto hay mucha gente que antes leía que después a cierta edad con el teléfono móvil las series de las plataformas han ido dejando la lectura YouTube todos hemos sentido que ha habido un impacto de Internet en nuestros hábitos lectores cada vez resulta más difícil leer cada vez cuesta más esfuerzo es más sencillo darle a un botón y ver algo que dura 5 minutos pues ayer antes después de la cena antes de hacer mis últimas oraciones pues veía Rabbit tries Lemon for the first time y me gustó tanto que vi varios vídeos de conejitos probando por primera vez el limón a ver qué cara ponían a ver cómo se lo comían claro eso es más sencillo no requiere el esfuerzo que sentarse y decir padre voy a escucharle cómo fue la creación de los ángeles claro requiere un esfuerzo pero después tiene unos frutos tiene unos frutos también tiene su función y me parece muy bien ver ese vídeo del conejito comiendo el limón pero lo otro tiene sus frutos y podría seguir diciendo libros os animo a leer os animo a cada día dedicar un tiempo a la lectura alguien me dice bueno pero de la Biblia sí un tiempo para la lectura de las cosas de Dios pero es más enriquecedor enriquecedor si tenéis también un tiempo para la lectura vamos a llamarlo humana también hay que enriquecerse en lo humano no es obligatorio es bueno simplemente es bueno sí hay que dedicar tiempo a la oración a la adoración al Santísimo pero también es bueno visitar museos o incluso por internet conocer la pintura las mejores obras pictóricas del siglo XX de nuestra época actual incluso contemporáneos nuestros sí yo yo os animo a que no reduzcáis vuestro mundo internet ha tenido algunos aspectos negativos muy negativos yo tuve mi adolescencia y mi juventud en una época en que había una efervescencia intelectual cuánto se leía cuánto le gustaba a la gente reunirse para hablar de lo que habían leído de ideas ideologías formas de organizar el mundo estética de este novelista del otro en ese sentido sí que hay un cambio muy radical con nuestra época bien siguiente cuestión padre estoy más cerca del bautismo que nunca y es prácticamente mérito suyo de sus vídeos y de sus libros muchas gracias y que Dios lo bendiga estoy más cerca del bautismo que nunca hay libros que han llevado al comunismo hay libros por ejemplo Ho Chi Minh cuando regresó a su país pues los libros y las personas le habían dado una ideología que le convirtieron en un monstruo que masacró a su propia población hay libros que han llevado al suicidio sí sí me alegro mucho de que tú me digas eso estoy más cerca del bautismo que nunca siguiente cuestión puede hablar de sus purificaciones espirituales noche del sentido y noche del espíritu o como las vivió o cuanto duraron saludos desde Andú Honduras escribí una autobiografía que la podéis leer en biblioteca Forteniana donde están mis libros entre los libros y los demonios se titula esto que suena detrás es el teléfono ahora lo atenderé a ver quién me ha llamado pero no soy muy proclive hablar de mi vida espiritual no soy muy proclive tengo acabada una nueva biografía en la que sí que hablo de mi vida espiritual largamente lo que pasa es que es una biografía que lleva de hecho acabada ya varios años y está en el cajón y a veces pienso que es mejor que se publique cuando me muera lo pensaré lo pensaré pero si ahora mismo tuviera una editorial que me dijera padre queremos publicarla una editorial importante muchas partes diría vamos a poner aquí un paréntesis con puntos suspensivos indicando en el prólogo que es una versión incompleta no me apetece realmente ni siquiera lo bueno ni siquiera lo bueno hay cosas que creo que es mejor vale bien las cuento pero después de muerto ni siquiera lo bueno pasé la noche del sentido y la noche del espíritu sí cuando era un santo santo seminarista sí sí me quedé solo allí en en un piso de la parroquia en una parroquia que no ofrecía ninguna alegría humana estuve muy bien pero es verdad que fue una etapa de desierto el párroco que hubo en esa época maravilloso pero fue un desierto espiritual terrible sí terrible bueno simplemente decir que sí que lo pasé aquello bien padre me da curiosidad saber del esposo de su madre a qué se dedica cómo se llevan ustedes dos él tiene hijos dígale a su madre que la queremos conocer por lo menos una foto somos como sus nietos le he pedido varias veces por favor déjame poner una foto tuya por favor que a mis lectores les daría curiosidad no hay manera se niegan redondo así que vamos a tener que esperar me da curiosidad cómo saber saber del esposo de su madre si ya sabes por lo tanto porque debiste leer mi biografía que me quedé huérfano mi padre se murió de un cáncer cuando yo tenía 15 años y 10 años después se casó mi madre un matrimonio un matrimonio que siempre yo he bendecido cuánto me ha alegrado de que se casara porque la soledad le estaba sentando sentando muy mal el marido de mi madre de su misma edad otro viudo tenía una empresa de construcciones metálicas él lo que hacía eran estructuras metálicas fueran gasolineras fueran de edificios fueran normalmente él trabajaba con arquitectos para hacer las partes metálicas grandes y hasta que se jubiló pues era empresario pero trabajaba también en eso era una empresa no me acuerdo cuántos tenía 10 trabajadores o algo así entonces es un hombre sin miedo a las alturas y que había empezado desde abajo y lo sabía todo todo sobre todo acerca de lo que técnicamente se llama calderería que es un tipo de trabajo en metal no son los que hacen calderos que es lo que podríamos pensar pero era su campo ¿cómo se llevan ustedes dos? bueno mi madre se casó cuando yo ya tenía 25 años fue uno de los primeros matrimonios que hice entonces ya cada uno tenía una vida un poco aparte nos hemos llevado bien pero ellos viven en Zaragoza y yo vivo en Alcalá de Henares ¿él tiene hijos? sí él tenía dos hijos de mi edad con los que igualmente me he llevado muy bien pero que he visto muy de vez en cuando ya ellos están casados cada uno tiene su vida saludos desde Ciudad Juárez México ¿cómo fue su primera misa que ofreció? ¿qué pasó por su mente y sus sentimientos al ofrecer esa primera misa? bueno la primera misa la celebré yo en la capilla del obispado porque era secretario del obispo y la dije solo solo yo le dije a mi párroco había dos misas en la parroquia y había el párroco y un coadjutor y al ser ordenado yo estábamos tres le dije ¿qué te parece si durante una semana hasta el sábado celebro en la capilla del obispado? y me dijo sí, sí, muy bien la verdad es que estaba un poco pez necesitaba celebrar las olas un poco para aclararme en la misa y no titubear tanto por más que yo me había esforzado yo me había esforzado en celebrarla bien pero la verdad es que titubeaba buscaba las cosas si os cuento que una vez no fue en esa semana en el misal en una capilla en la que celebre misa faltaba una pestañita pequeña en el canon donde se van pasando las páginas hay unas pestañitas faltaba una entonces yo fui pasando pestañitas y cuando llego al por Cristo con él y en él que se elevan el pan y el vino consagrado dije uy que raro no ha habido consagración y ya tengo que elevarlo para que veáis lo novato que era y me di cuenta de que faltaba una pestaña y me había saltado una página bueno como estaba solo no pasó nada pero entonces volví a la parte que me había saltado y desde la parte en que me salté que solo eran las dos páginas de la consagración pues las dije y ya elevé el pan y el vino consagrado sí la verdad es que la primera semana todos estamos muy poco duchos en el misal entonces la primera la primera semana celebré con mucho fervor y pero solo lentamente hablándolo con Dios hablándolo con Dios con mucha lentitud yo no sé si lo he contado nunca pero lo voy a contar ahora estaba solo el primer día la primera misa revistiéndome en la capilla ahí estaba el armario era muy pequeñita esa capilla me puse el alba el amito el alba el cíngulo y en el momento en que tomé la estola me la puse sobre los hombros y la dejé caer va a llamaros un poco la atención lo que os voy a decir sentí un inmenso placer físico me llamó mucho la atención me quedé sorprendido porque aquello pero fue lo que pasó fue lo que pasó pero intensísimo una cosa muy curiosa ya no me ha vuelto a ocurrir bueno vamos a la siguiente pregunta si pudiera encontrarse cara a cara con cualquier persona ya sea del presente o del pasado ¿a quién le gustaría ver y por qué? ¿qué preguntas le haría? cualquier persona del presente o del pasado bueno voy a dejarlo obvio por supuesto que todos querríamos encontrarnos con Jesús o con María o sino al menos con los apóstoles evidentemente pero dejándolo obvio incluso dejando aparte los santos soy muy admirador de Borges pero Borges tenía una conversación personal aburridísima eso es así Marguer que he mencionado antes grandiosa como escritora sin embargo estoy seguro de que su conversación era muy normal porque he visto entrevistas suyas nada deslumbrante fíjate te va a sorprender esto que voy a decir me interesaría mucho encontrarme con las con jefes de estado algunos siempre me ha apasionado el estudio del poder contemplar lo que es el máximo poder y ya no digamos nada cuando es un poder absoluto si me encantaría a nivel personal humano como el que dice ¿qué comida te gustaría comer? ¿qué comida preferirías? aunque no lograra nada si me gustaría sumergirme profundizar en la mente de Putin en la mente de Ortega el dictador de Nicaragua Trump Trump por ejemplo sé que iba a ser superficial que no me iba a sumergir nada en la más estricta intimidad estando solo sé que va a ser superficial que no voy a sacar nada más que las cosas de los discursos seguro que Uribe el presidente de Colombia que logró salvar un país el que luchó contra la guerrilla hay dos Uribes el primero el que el que luchó contra la guerrilla y la venció a solas le quiero escuchar cuáles fueron los momentos más interesantes de esa lucha apasionante estoy seguro de que sería apasionante no no todos los jefes de estado tienen una vida tan interesante desde luego unos más otros menos pero sí sentarme y hablar a solas con personas que tienen el poder absoluto es muy interesante muy interesante o al menos ser jefe de estado no es lo mismo ni mucho menos pero ya ya es mucho hay personas más superficiales e insulsas podría decir infinidad de políticos pero hablando y otras más interesantes iba a decir más interesantes pero por ejemplo hablando de políticos me hubiera gustado estar con Pablo Iglesias un rato largo charlando Pablo Iglesias los que me escuchéis desde otro país es un político muy importante de extrema izquierda pues me parece un personaje con los que sí que pasaría ratos apasionantes charlando a solas me gustaría conocerle otros sé que iban a ser más superficiales pero bueno no no desecharía encontrarme con ellos me da un poco lo mismo si son de extrema derecha de extrema izquierda por supuesto que si me encuentro con un buen político mucho mejor claro está con alguien que trabaja para el bien que está haciendo mucho bien a su nación no no es tan fácil no es tan fácil encontrar gente así bien cuáles son sus libros y autores favoritos prefiere el género ensayístico o novelesco bueno esta va a ser la última pregunta abrid bien los oídos porque es mi lista favorita la apunte aquí de libros favoritos yo desearía que leyerais mis libros claro está el mejor es historia del mundo angélico aunque forma parte de una trilogía o mi libro sobre las plagas de Egipto cuando amanezca la ira me siento muy contento o la novela sobre Pablo en tres tomos por supuesto que preferiría preferiría que me leyerais pero primero de todo el ensayo o la novela me gustan los dos un buen ensayo me gusta mucho me encantan los documentales en la televisión buenos documentales en literatura Borges todo Borges Borges es el Bach de la literatura aconsejo leer la biblioteca de Babel la casa de Asterión bien me gustó muchísimo el nombre de la Rosa de Humberto Eco no leáis ninguna otra obra de él no valen nada su gran obra es esa el resto son malas incluso incluso eso pero el nombre de la Rosa es muy buena muy anticristiana no la aconsejo leer a todo el mundo solo aquellas personas muy bien formadas si ya de verdad alguien es muy cristiano de acuerdo pero es una obra muy venenosa contra el cristianismo al 95% de la gente no aconsejo que la lea puede perder la fe así de claro lo digo es una de las grandes obras de la literatura estoy seguro de que el demonio la ayudó a hacerla una obra que vale tanto o más que esa es la regenta en cuanto a descripciones y profundización psicológica mucho mejor la regenta de Leopoldo a las Clarín mejor que la siguiente Madame Bovary que también me entusiasmó la novela francesa del siglo XIX tiene una profundización psicológica increíble pero la regenta es mejor si una noche de invierno un viajero de Ítalo Calvino Rayuela de Cortázar Rayuela es grandiosa grandiosa las tentaciones de San Antonio de Flaubert una historia de la lectura esto es ensayo de Mangel el amor en tiempos de cólera Pedro Páramo de Juan Rulfo la familia de Pascual Duarte el gato pardo su autor es Lampedusa el coronel no tiene quien le escriba García Márquez es muy bueno bueno con esto acabo que tengo que ver quiénes son las dos personas que me han llamado espero que hayáis tomado un café tranquilamente mientras me escuchabais y que hayamos estado aquí como hablando dos amigos de hecho si estuviéramos ahora aquí como algunos de vosotros pues estaríamos tomando un café y hablando va a parecer lo que digo que es una invitación hedonista pero yo todos los lectores que me dicen padre podemos cenar o comer con usted encantadísimo encantadísimo no todo es trabajo tengo también mis tiempos de oración me gusta sentarme y disfrutar de una buena conversación escuchar al otro asomarme al otro como vosotros os habéis asomado a mí bueno nada más hasta pronto no todo es trabajo no todo es trabajo no todo es trabajo